¡Cállate! ¡Carbonero soy! ¡Cállate! 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 el trámite a Peñarol que no jugaba bien, Prisa la joya, está ganando el caboleo fútbol azul y sombra llegando a todo Itaguis y el mundo tan inesperado como injusto diría yo por el trámite de este segundo tiempo pero bueno, vino con la precisión de un centro muy bien rematado por Lucas Hernández y un salto tremendo un salto de Pantera para cabecear abajo y poner el 1-0 a favor de Peñarol que repito no lo merecía, pero bien que le viene como para tratar de seguramente seguir ahora rumbo a una victoria y todavía el VAR no ha dicho si es gol o no, todavía no se ha pronunciado acerca del posicionamiento del hombre de Peñarol ahora, con la moneda del Montevideo City Torque le termina pagando el equipo carbonero, movió muy bien la pelota tocó mucho, por momentos fue excesivo, con un movimiento de limpia parabrisa por parte de Sebastián Rodríguez arrancando por derecha siendo a la izquierda llevando el fútbol y apareció Lucas Hernández con un centro sumamente preciso un gran salto felino por parte de Abel Hernández una pelota que fue al segundo palo Gurusiaga la quedó mirando y en el arco de la Amsterdam explotó el estadio centenario lo marca Tejera y es gol gana Peñarol 1-0 va a venir el córner es una caldera realmente el sector de la cabecera Antón en el centenario ¿qué pasa abajo? Darío va a cabecear está dentro de la cancha míralo Darío está para ir va a venir el córner a Tenzigón con esto va a peñarol gana 1-0 en el lunes fútbol de la 30 de Radio Nacional toma carrera Tenzigón allá va el centro contra la área devuelve el fondo de Torque va buscando Palacio saca contra el sector derecho marca el cabeza Rodríguez se queda con él Sebastián Rodríguez saca el centro con Palacio para la coña para la coña tiro está goooooooool goooooool 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 peñaron la coña peñaron la coña enorme Sebastián Rodríguez la voz quitó se quedó con ella tuvo un instante mágico le dijo Tomás Yacero a la coña en el corazón de María la bajó de tubo hasta el tiempo y le pegó abajo contra el vertical derecho la pelota dio en el palo y se metió al fondo del arco del Ángel ahí donde es un delirio total al grito de Peñarol Peñarol a ver que vuelve a brillar en el septenario para resolver el partido para que no grite Darío con el puño cerrado para que se levanten en la olímpica para que se abracen en la Amsterdam para que me miren en la América el grito de la coña el grito de Abel Hernández va a ganar Peñarol fútbol azor y sombra llegando a todo el país y el mundo y otra excelente definición de Abel Hernández la verdad que hoy ha tenido dos o tres intervenciones nada más dos fueron goles la otra se salvó apenitas el arco de Torque va a ganar Peñarol sin duda este partido porque aprovechó las pocas oportunidades que tuvo mientras que Torque no aprovechó la mayor cantidad que tuvo Don Fútbol Rodríguez alias el Cabecita apareció otra vez para llenar de fútbol a Peñarol es el hombre que le da el pienso es el que le da esa cosa diferente que cuando no sale lo grupal aparece en lo personal la verdad una magia en cuanto al pase una asistencia perfecta esperando dando el momento adecuado para que no quedara nadie en posición adelantada y poner ese balón por encima de la cabeza de los zagueros en la posición en la que lo fue a buscar el hombre más importante de Peñarol en este partido Abel Hernández tuvo tres metió dos y le asegura el partido a Peñarol lo gana Albaisha 2 a 0 las 30